Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una crema de champiñones y los ingredientes son 500 gramos de champiñones 400 mililitros de agua 200 mililitros de leche aceite de oliva 200 mililitros de vino blanco una cucharada de harina una pastilla de caldo de verduras y un diente de ajo lo primero que tenemos que hacer es echar aceite para calentar ya se ha calentado el aceite y ahora echamos el champiñón también echamos el ajo y lo rehogamos durante unos 5 minutos más o menos ya han pasado los 5 minutos y ahora echamos el vino blanco y se tiene que evaporar el alcohol ahora lo que hacemos es echar en el agua la pastilla de la pastilla de verduras intentamos que se diluya una vez que hemos disuelto la pastilla de verduras echamos la harina y lo removemos y lo removemos también ya lo hemos mezclado bien y ahora lo echamos con el champiñón una vez que está hirviendo se le deja unos 5 o 10 minutos para que espese un poquito ya han pasado los 10 minutos ha espesado un poquito y ahora lo apagamos del fuego ahora lo que tenemos que hacer es batirlo ya hemos acabado de batirlo ahora lo que hacemos es ponerlo al fuego a calentar y que hierva también ahora que está hirviendo le echamos la leche lo removemos un poquito y tiene que hervir otra vez ya está hirviendo y ahora se le deja 5 o 10 minutos ya han pasado los 10 minutos se apaga del fuego y ahora lo que tenemos que hacer es dejarle otros 10 minutos que repose con la tapa bueno amigos aquí tenéis la crema de champiñón para este otoño bueno amigos espero que os haya gustado la crema de champiñón que hemos hecho hoy atreveros a hacerla que está muy rica así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para este otoño suscribiros también dar me gusta y hasta la semana que viene adiós